Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Consejo Superior de la Empresa Privada se pronuncia ante detenciones de opositores y cuestiona viabilidad de elecciones generales en noviembre próximo. Los eurodiputados envían cartas al presidente Daniel Ortega y recuerdan que la cooperación y apoyo al pueblo de Nicaragua dependerá de que el país recobre sendas de la democracia. Diputados aprueban préstamo con el BESIE de 100 millones de dólares para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Nicaragua figura en lista de países beneficiados con vacunas contra la COVID-19. Donadas por Estados Unidos. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.